...escalar posiciones y llegar a sumar una buena cantidad de puntos al final de cuentas, ¿no? Así que Callejeros se mantiene, Callejeros pence, así bajo la dirección técnica de Juan Carlos Martínez y Cachito ahí también estaba, así que muchas felicidades para el equipo de Callejeros tremendo el trabajo que están realizando el equipo de Callejeros y ahí vemos el resumen del partido Peruzzi Sí, hay que decirlo, fue de menos atrás en un escenario de Cuestarriba donde no encontraba el GPS Callejeros, estaba dominante con mucha determinación al frente y con buena pegada, mucho punch en Peruzzi pero después la historia empezó a cambiar para bien de Callejeros insisto, me parece que la clave fue la magia, el liderazgo del gran jugador que representa Zurdo Bicama Sí, sí, sin duda alguna, ¿no? Un gran trabajo del Zurdo vino a reforzar el equipo y de qué manera lo hizo, ¿no? Un jugador que tuvo experiencia profesional con el equipo de Dorados que lo ha demostrado, ¿no? Con hechos, jugando un gran fútbol pero no porque haya jugado en fútbol de ascenso eso quiere decir que por eso es mejor en el terreno de juego es porque también le sabe bien al fútbol 7 tiene ya años también jugando fútbol 7 y a un nivel alto Y hay que decirlo, antes de llegar acá, estaba por firmar como pateador de un equipo de fútbol americano en Querétaro Entonces, bueno, no se logró cerrar ese contrato como pateador de fútbol americano Aquí le va mejor al Zurdo, aquí le va mejor Y además, te digo una cosa, vino y ayudó de buena manera Allá nada más iba a ir a patear una vez, por Dios Aquí patea cuando quiere Y aquí le pagan más Y aquí le pagan más y aquí no se más Al final, mi cama, me parece que el Zurdo, más allá de que es un gran futbolista es una excelente persona y te digo una cosa es un excelente profesionista porque también es contador de finanzas públicas y demás Así que cuando quieras contador y administrador Ahí lo vamos a buscar Ahí lo vamos a buscar, el buen Zurdo Cualquier cosa ya sabemos dónde lo encontramos, ¿no? Así es, así es, mi buen cama Esa es la historia del juego Y ve el golazo de Pablito Medina ahí en el resumen Qué golazo de Pablo Medina Sensacional la rabia Medina Y esto que iba a ser el gordo Qué chulada, ¿eh? Dios santo, gordo Y después el arquero, bien la reacción Una jugabilidad tanto de arquero como de ofensor Después aquí vería Picasso Ante el cubo El tiro penal El palo Lo fallaba ahí Picasso Y después vendría Paquito Vendría Paquideus Y así cobraba este pedal Que en ese momento Peruzzi le daba la ventaja De 5 por 4 Y así lo celebraba Así lo celebraba Paquito Y se venía esta jugada Gol del equipo de Emperors Buena jugada ahí Lampón lograba anotar Para el equipo De Emperors Así el partido en este instante Él logra llevarse la victoria El equipo de Callejeros Y ahí estaba el zurdo Qué manera de colocar la pelota Ahí vemos de nuevo la repetición La coloca sobre el poste derecho Y el tigre le mete una regañada Ahí a su compañero Y era un gol más Y venía Chris Lagunas Este que jugara con Emperors Que después le dio unas gracias Y vino a sentenciar el partido En la vida de la cancha Siempre revancha Y qué manera de finalizar La jugada El desmarque de apoyo Aparece para cerrar la pinza De manera fantástica Sensacional Lo que hizo Callejeros Y bueno Ahí está La historia La historia Del juego Del descenso Mi buen Sí, sí Y ahí estaba El disparo de Khabri Que acercaba el equipo De Emperors Ya sobre el final Iba a ser complicado Alcanzar el desmarcador Callejeros Callejeros Se mantiene Se mantiene En Apipos League caliente Pero sí Así es Y mi cama Qué lindo partido Acabamos de ver Vino de atrás El equipo De Callejeros Y bueno La gente En las gradas En los cánticos Me parece que jugaron La gente feliz Impulsando Alentando La ilusión Pero alimenta Vino Paquideos Y me parece que desde ahí Mandó el mensaje De que vamos a mantenernos En primera división Vamos con Marta Si te parece Llego en cama Mablo auditorio Escuchamos a Marta Quien tiene Al EPP El zurdo Ya estoy de este lado Con el zurdo González Qué partidazo Se le estaban jugando Todo el pase Para el próximo torneo De la People's League caliente Cómo te sentiste Cinco goles De esa parte Bueno la verdad Me sentí Motivado Más que nada Venía De una buena Rachita De los últimos partidos Que vengo jugando De aquí De el último Hasta ahorita Y pues sabíamos Que teníamos que ir Por todo Por todas las canicas Gracias a Dios Gracias a Dios Se dio el resultado Primer tiempo A la basura Pero el segundo Nos mentalizamos En sacar el resultado ¿Qué les dijeron Los dueños Antes de entrar al partido? Porque Máfer y Paquito Siempre han demostrado Ser muy entregados Apasionados Y sabían Lo que significaba Ganar este partido Sí Ellos confiaban En nosotros De verdad Yo creo que Desde el primer partido De la vez que yo vi Estos partidos Vi que creían En los jugadores Y por eso Me encantó Este proyecto Y por eso Me vine con ellos Y mira Ellos confiaron En nosotros Estoy aquí con ellos Poniendo mi granito De arena Y sacando el resultado Que era lo más importante Eso es todo Oye En esta ocasión Nos tocó ver a Máfer Tirando por ahí El azúcar Pero yo sé Que ustedes son Como de rituales O de amuletos ¿Tú qué traes El día de hoy? Cuéntanos Bueno Traigo unos amuletos Que ellos me dieron Obviamente Para los partidos Sinceramente Uno supuestamente Es para la envidia Otros son para Para la protección En el campo Obviamente Y pues yo creo que Fe Mucha fe Siempre hemos tenido fe En lo personal Yo creo que He tenido mucha fe Y no me doy por vencido Oye Zurdo Por último Dinos un mensaje Que le quieras decir A toda esa comunidad Que estuvo apoyando A los callejeros Partido tras partido Que creyeron en ustedes A pesar de que Habían comenzado Con una mala racha Pero hoy Ya tienen su pase Para el próximo torneo Bueno Más que nada Quiero agradecer En primera A mi familia Que siempre ha creído en mí Mi novia Mis padres Mis hermanos Que han creído en mí Y sobre todo A la gente de callejeros Que siempre nos apoya Hay mucho hate Yo lo sé Pero hay mucha gente Que nos ama Que nos quiere Que nos apoya Y que siempre vamos a estar Dando lo mejor de nosotros No se nos dieron Los primeros cinco partidos Pero de ahí Para adelante Tratamos de darle La mejor versión De un callejeros Con hambre Y pues gracias a Dios Mira aquí está el resultado No queríamos estar En esta instancia Pero les preguntemos Que el próximo torneo Vamos a estar peleando Los lugares Que nos merecemos Seguro así va a ser Pues muchas felicidades Te dejo que vayas A festejar Con tu equipo Con Máfer Con Paquideus Y después de este triunfo De los callejeros Regreso con ustedes Casters Porque ya quiero ver Esta gran final